Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Bueno Paola, ¿a dónde vamos ahorita? El día de hoy nos dirigimos, aún no sabemos a qué playa Pero vamos a hacer el intento de buscar una playa así virgen, vacía pues Para hacer el video de mi papá Mario Estamos planeando un video para mi papá De una alabanza que cantó la vez del culto en el 4K Y pues ahorita vamos a buscar la ubicación No más que hay mucho tráfico, ese es el detalle Y pues les queremos mostrar un detrás de cámaras Cómo vamos a hacer todo, cómo vamos a andar buscando Cómo vamos a andar limpiando el sudor de mi papá Para que se entretengan un ratito Y pues este video yo pienso que va a salir después del video oficial que vamos a hacer Primero es el video oficial y ya después va a ser el detrás de cámara Exacto, para que más que nada ustedes aprecien el detrás de cámara Porque también hemos hecho videos musicales anteriormente Y queremos mostrarle un poquito de nuestro trabajo Bueno, es como hobby para nosotros ya, ya no es como trabajo Exacto, porque ya editamos mucho más que anteriormente Ajá, sí, casi editamos diario Por eso ya es como que se hace como muy normal Y pues ahorita nos vemos, Paul Vamos, Mario Paul, pues ya llegamos a la primera ubicación Vamos a mirar ahorita cómo está aquí el rollo A ver por qué Parece que está un poquito chocolatoso el agua Sí, es que como que está muy revolcado el mar Sí Porque aquí normalmente el agua está 100% clarita Pues ni modo, Paul, vas a tener que corregir colores Aquí esta playa se llama pues Concha Chinas Incluso ya hay un video, ah, Paul, de Concha Chinas Sí, incluso caminando podemos llegar también aquí A lo mejor lo subimos a mi papá esa piedra Pero no sabemos cómo brincarlo allá ¿Sí brinca o no brinca? ¿Dónde está padre? Ah, de veras, también aquí está chido El problema es que está alto No va a poder bajar Le vamos a rodear ahí Pero por dónde no veo forma Está bien alto, muy alto, está difícil Está muy difícil para que un brinque No sé si se puede Sí, sí, se puede Mira lo que tiene que hacer uno Para tratar de encontrar ubicaciones A ver si no me caigo yo aquí No sé, no puedo Es parte de playa y todo Pero así es, es esta cosa Donde mejor vista, más difícil Ajá, exacto Allá está mi papá Y nosotros tenemos que pasar ahorita Lo que ya ha pasado a mi papá Que es todo eso Y hay pedacito de ahí Y brincar un caminito de agua Aquí es ese que dices Ah, ya vi, está fácil Yo te digo que hay mucha piedra Ya hay mucha lama Nomás está complicado, la neta Se está grabando y subiendo por estas montañas ¿Por qué? Porque algunas tomas Se ve arriba Para que se vean las piedras A mí me gustaría Allá en medio de la piedra Pero el problema es que no puede cruzar Allá las escaleras ¿Dónde? Allá Ya, Paul, se me hace que la regamos Allá están las escaleras Y nosotros nunca las vimos, Paul La acabamos de regar ¿Sabes qué se te olvidó? ¿Qué se me olvidó? Ah, para la luz Es el reflejo Para la luz Es el rebote Porque aquí te ves negro Sí, aquí se usa para rebote Vas a tener que ir Sí, de vuelta Tengo que ir Sube por ahí como parkour Eh, ahorita vas a ir por ahí corriendo Me imagino Mira, Paul Aquí me tocó ser el que da la luz Es que a veces con el sol A veces se estorba el sol Sí, a veces sí estorba el sol Y para eso Le echamos un reflejo Sí, porque mira Quita Quítalo Y ponlo Ahí está la diferencia Sí, falto Pero pues es mi chamba Aquí de cargador Estoy chalante, chalante Mejor te haigas envuelto Con papel aluminio, Mario No, pero fíjate Que sí me sirvió para sombra No me quemaste Y esta es la primera toma Que vamos a hacer Que de tal manera Él nos amó Porque de tal manera Su hijo entregó Porque amado a su único hijo En otras localidades Así vamos empezando Es la primera La primera localidad Nosotros estamos A nivel escala chico, Mario Porque hay unos Que viajan de ciudad en ciudad Y nosotros nomás De lugar en lugar Nosotros nomás Vamos de playa en playa Exacto Estamos calentando ahorita, Mario Estamos a punto de volar El drone, Paul Pero tengo que cuidar aquí Porque si no se va a levantar Y a ver si no es mucho Un dedo, Paul No, pero es que no quiero Que vaya a chocar esto Y lo vaya a romper Dale, dale, dale Sin miedo al éxito Dale Dale, ajá Simero Y ahora sí Y pues ahí está el drone Mira, vamos a hacer unas tomas Con el drone Y para que salga mejor El video Con mejores tomas Aunque ahí Se ve oscuro por el sol Es lógico Pero ahorita Vamos a empezar Con unas tomas aéreas Mario Me da miedo Como que me está apuntando Esto como que me va a disparar Y ya me da tanto miedo Mira No, así es él A él le gusta Amenazar No, le gustan los hombres guapos No, le gusta amenazar Y lo veo muy amenazador Mira No, pero No pasa nada Nomás No te arrimes No te arrimes mucho Va Pero ya te estamos viendo aquí En las posiciones Que tiene que estar Pero mi papá le tiene miedo al drone Sí Nomás le escucha y se agacha No hace nada No hace nada al drone Aquí está chido la verdad Como para venirte a la playa Y aventarte un clavado aquí Lo puedo hacer para bajar aquí Este gran escalón ¿Estás embarazado? Estoy embarazado A ver ¿Quieres poder bajar o no? Sí, pero nada más Ah, mira Te voy a decir cómo Por ese escalón Puedes bajar Espérame Por este Oh, sí pudo Sí pudo Que estoy embarazado Eh, estás embarazado Así estoy normalmente Ya se ven a caer, eh ¿De verdad? Listo Veamos ¿A dónde vamos ahora? Vamos a hacer unas tomas de drone Unas más, pues Aparte de esas que ya vieron Pues bueno, Paul Llegamos a otra locación Pero vamos al ras de la carretera, Paul Nos podían atropellar También ya hicimos un video aquí, ¿verdad Paul? Sí, ya hemos hecho varios videos En las locaciones que hemos ido Pero ahorita vamos a hacer el video de mi papá Pues ahorita vamos a enseñarles el lugar La ubicación donde nos vamos a quedar Y ahorita les vamos a mostrar un poquito más Como pudieron ver Pues el camino Es algo complicado Para llegar aquí, ¿verdad? Hay mucha roca Incluso ahora es más fácil Porque no hay agua Sí, porque Diario hay agua Y diario te tienes que mojar los pies Pero hoy no Y está todo seco Es bien raro ¿Cuándo hace falta el agua? Lo que me pregunto es Cómo baja las piedras el río Piedras tan grandes Ahí se quedan Cómo las baja Y cómo las vuelve a acomodar Son muy grandes las piedras Las rocas Pero pues Para el agua Para el agua no hay nada pesado Sí, es un poco complicado El acceso para acá Para la Cascada de Palomaría Ahí hay un video Vayan a verlo Vale la pena, eh Vale la pena Pero les recomiendo Que vean cuando haya agua Porque ahorita van a venir Y van a ver puro seco Ahí todo eso Pero pues bueno Y pues ahorita ya vamos a continuar Agua Agua, que me vas a mochar la cabeza Estaba cerquita De mocharme la cabeza Me quieres matar ¿Verdad, Paul? Ya vi Dice Paul Que nunca había mirado El final de un río Y miren Aquí llegan Porque acá ya está seco Allá está seco Y acá hay agua Y hay los pescaditos Mira Sí Y hay pescaditos flotando Ahí Ahí está bien bonito La verdad Aquí me gusta mucho Miren Aquí parece como tipo alberca Pero Ahí finaliza Ya Allá para abajo Está totalmente seco El río Pero está bien chido Aquí Para que viviéramos Tú y yo Ahí Ya quedó bien Paul Ya quedó bien Ah, Paul Si sabes Estás usar el dron El dron El estabilizador Si sabes Y pues mira Ya está Ahí vamos avanzando Ya de poco a poco ¿Verdad, Paul? Ya casi Finalizamos Al parecer Esta toma Me gustó mucho Porque Están en la roca Esa En esa Y se ve chida Se ve chida Ah, sí se ve padre Yo siento que va a ser De las tomas favoritas Mías No querían Pero No quería No, la verdad Sí es cierto Fue hija de Paul Ahí en esa roca Ahorita toca Toma en el agua Paul, ¿está alada? Sí, está alada Ok, ¿está para este lado o no? Sí, está alada Lo mismo Que salga O más adelante La cara La luz, güey La cara Pues ya quedó Ya quedó grabado Paul, ¿eh? Estas tomas Ya se finalizaron Aquí en el agua Mi papá Le tiene miedo No le tengas miedo No pasa nada Este Ya hicimos las tomas aquí Este No les grabamos Pero Vayan a verlo Al videoclip Que va a estar Antes Y vaya a estar Subido Ya va a estar subido Ah, esto nos hace un paronón ¿Ele, verdad? Sí, ya Ya finalizamos Esas tomas Y pues bueno Ahorita nos vemos en la playa Y pues bueno Paul Ya llegamos a otra ubicación Y vamos a ver Si nos alcanza el día Sí, yo siento que sí Vamos a aprovecharlo Que es este El atardecer Más que nada Y pues bueno Vamos a continuar Aquí vamos a bajar a la playa Paul Sí, aquí esta playa No sé si ya la hayan reconocido Para loscriptores Que no estuvieron en ese tiempo Hay videos atrás Sobre esta playa Para que vayan a verla Exacto A ver Entonces aquí vamos a hacer Volar drone O toma aérea No Hay que preparar todo Entonces aquí vamos a preparar Para el drone Vamos a continuar Paul pues Aquí estamos haciendo una toma Con el drone Para que se vea el atardecer Bonito De espalda De espalda mejor De espalda mejor Sí porque no se alcanza a ver Ahí miren Ahí está mejor Además que tiene que pasar Por arriba de la cabeza Esa es la misión Paul Vas a caminar Ajá Vas a caminar hacia el mar Derecho Recto Recto Lo más recto Hacia el sol Ajá Hacia el sol Haz de cuenta Caminas hacia el sol Listo Una Dos Tres Para que salga una toma chida Ahí Y pues así Así se graba realmente Miren Ahí va mi papá Con el atardecer Que salga chido Ajá Me gusta esa toma Pues así Es otra toma más Que estamos haciendo Para el videoclip Que esperenlo pronto Ese va Ese realmente Es bueno Ese realmente va a salir Antes de este Detrás de cámara Si están viendo este video Vayan a verlo Al canal de Héctor De crema Y ese es de mi papá Ajá Exacto Yo pienso Paul Que aquí finalizamos este video Si este Ahí fue el resultado Y pues esperen el video Ya casi va a estar Yo pienso que ya va a estar Cuando ya esté este video Sí Espero le den like Se suscriban Activen la campanita También recuerden Seguimos en Instagram También vayan a Facebook Porque ya tenemos Facebook Y ya estamos activos De vuelta Ajá Exacto Lo dejamos Como un mes Sin usarlo Más o menos Ajá Exacto Así que Nos vemos Mario Hasta la próxima Inmify Adiós